1956, 6 cilindros, 240 HP, 3.000 cilindros, modelo 300 SL, alas de gaviota, la leyenda. Nacido para ganar, prácticamente ningún coche se le resiste a su encanto y frescura del primer deportivo de los 50. Incluso todavía hoy en día, las puertas del ala de gaviota son realmente sorprendente. Ganó grandes competiciones como la 1000 Miglia, Le Mans, Nürburgring y la mexicana Panamericana.